Vamos, sí, ya casi, ya casi Pues, quedó chingón, ¿no? ¿Ustedes qué piensan, pajeros, eh? ¿Me quedó vergas o no? Bueno, si quedó chido, pues den un like, ¿no? Estaría verga ¿Qué pasó, mis pajeros de YouTube? Bueno, pues estamos con No More Roaming Hill Dije que iba a grabar con un amigo amigo Pero esto pasó, o sea, de ahorita desaparecido Para subir algo al canal Y bueno, pues ya no le pude decir a alguien Por qué iba a subir la siguiente parte de Left 4 Dead 2 La quinta parte final lo cuento Pero tengo un problema con el programa Lo cuento y lo tuve que desinstalar Y de hecho ahorita mismo estoy descargando Pues otra vez todo para volver a A editar con lo cuento Y para poder subir algo De mientras, pues No More Roaming Hill Y listo, ya está Bueno, pues ya estamos adentro, joder La que se demoró cargando Disculpen si va algo lag, pero Disculpen si van algo Así me va, se me va super lag, pero Pues como les dije antes Estoy descargando Esta mierda ¿Qué es esto? ¿Una granada? Vendas, vendas, vendas No me alcanzan las vendas Vale, per... A huevo, ¿cómo de que no? Corale, verga Salimos a la calle A ver, a ver, a ver Acércate, acércate Joma, estúpida ¿Eh? ¿Qué, qué, qué? ¿Tú también? ¿Tú también? Oh, shit Oh, shit Oh, mierda No Sale de aquí Corre Corre No No mames Estoy muerto a la verga Estoy muerto, estoy muerto Oh, mierda No tengo Pues ¿sabes qué? Si voy a morir Me los llevo conmigo Muera, putas Oh, shit Qué bueno Me estoy desangrando, loco Sí, de estos novenas, claro Oh, 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 oh Joder, güey Vinieron todos, ¿eh? Pena Joder, güey Se vino Se me vino encima toda la banda Esos de perra Me la pelan, putos Oh, shit No Vi uno corriendo por allí, ¿no? Mira, 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 mira Pendeja, estúpida Pues ¿qué te crees? Mueran, perras Joder, bro Hace un chingo que no juego este juego ¿Cómo es que soy tan bueno, loco? Ah, perro Traes el Odmiteri ¿Tienes balas, güey? No, no Viene el puto niño culero Órale Chingar a tu madre Vergazo Oh, shit No Toma, niño estúpido Acércate tú ¿Quieres que te la enseñe, pendejo? ¿Quieres que te la enseñe? Oh, mierda Joder, ¿eh? ¿Para qué hablaba? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dinamita? ¿La necesitaré por algo? Parece ser un 64 Oh, oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, locos? ¿Qué no se me... No veo nada, no veo nada Es que no se ve nada Es como mi doble Lo sabía Es que Vamos A correr a la verga por aquí Ya está Orle Chingar a su madre Corre, corre Oh, mierda No, quítanse a la verga No No, ni haciendo la 13-14 Sale, locos Alguien se metió Al server, güey Tal vez Me la hace más fácil O igual me la hace más difícil, güey A ver Este hombre se ve que sabe lo que hace Oh Miren, aquí hay unas escaleras Como no lo vi antes Qué miedo ¿Por qué yo no puedo subir? What the fuck, man Pero sube las escaleras Pero súbelas ¿Por qué no las sube yo? Aquí es donde intenté hacerles las 13-14 Joder, men Ya hay más gente Así Se nota, güey Es más fácil Es más fácil ¿A dónde ibas? Puta de mierda ¿Dónde están mis amigos? Esquívalos Órale Corre, Forrest Corre No No Corre Ve hacia la luz Oh, mierda Estoy infectado Puto Pensé por un momento Se iba a cerrar ¿Alguien tiene píldoras? Me estoy infectando Y me estoy muriendo No, loco, ya Estoy muerto Estoy muerto Güey, no sé si sí me escuchan o no A ver, según yo sí me escuchan, güey El punto es que Estoy más muerto El punto es que estoy más muerto, loco Ni siquiera veo nada Ya me morí Ya me morí Joder, loco Una granada Bien, bien, bien Aquí Es momento Mirar Ah, bien Yo les voy a hacer Pero De hecho No ocupaba que ellos lo hicieran Pero Vamos a hacer algo Vamos a hacer Vamos A traerlos por aquí La 13-14 Vamos Bien, bien Salió Perfecto Oh, mierda Por hacerme El héroe Tengo el mazo, loco Oh, no Es ella Disculpa Disculpa Casi te mato Joder, mene Es que Está Infestado No Lo que Que sigue Oh, 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 oh Que estoy muerto, mi verga Que estoy Cúrate 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 Ahí Ahí Puta madre También Estoy infectado Chingatelas Chingatelas Cabrón Ándale 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 Ay Oh, joder, mene No, mene Es que Sí, sí, sí Aquí estás tú Pero ¿Cómo Ver Uy Entrar Este güey es otro nivel, es super pro Güey, ¿Ya fue por esta madre? Y Y Y Y no puede abrirla Ok, lo vamos a ver Vamos A nadar Vamos No, es que no veo nada Es que no veo nada ¿Será Real la física, güey? ¿Se apaga? Güey, no se apaga Qué falso Qué falso Fuimos ¿Usar la radio? ¿Cuál radio? ¿Cuál radio, loco? Oh, ya la abrió Güey Este NMNC Toto 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 Que va a venir un helicóptero, güey A lo que le entendí Nomás entendí porque dijo helicóptero Unos momentos después Sí Oh, shit Oh, shit Güey Estos Estos corren Estos corren Y Y mi puto juego lagallándose Es que En serio Güey, ¿Dónde mierda estoy? ¿Dónde estoy? No 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 me jodas Te pones bien cachón Deja tu puta madre Quisiera mamarte Algunos centí Algunos centímetros más tarde Ahí Ahí, ahí Bien, bien Bien Hagan su trabajo, güey Cúranme y yo no hago nada Ahí Ahí Estupendo Estupendo Como Es justamente lo que he estado haciendo todo Toda la partida Nada Joder, güey Una puta niña Una puta niña, güey Cómo me cagan las niñas Ahí Mátala Bien ¿Qué mierda? Saca el toque y las caguamas Tengo algo de hierba en mi bota Loco, estoy perdido Me dejaron Me dejaron, güey Sobrevive Por dos Por dos minutos Me la pelan Oh, 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 shit Oh, el helicóptero Bien 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 Vamos a ponerle Na Na Nice Nice Ahí ¿Dónde está mi equipo? ¿Dónde están mis amiguitos, güey? Me pasa por separarme Güey, es que ¿dónde chingados están? ¡No mames! Es que ¿dónde verga están, loco? Es que ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué pedo, güey? Es que desaparecen, loco Desaparecen Desaparecen ¿Qué pasa? ¿A que les quita el sueño? Pinches pajeros Bueno En fin Pues Aquí termina el video Como pueden apreciar Pues estoy calvo Ya les dije Síganme Síganme en Instagram Y Dejen un like arriba Si les gustó el video Apartan el video Por favor Para que sepan que Existo En fin Pues Soy Maxa Y nos vemos En un siguiente video Los amo Los amo ¡Adiós! Chau! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!